Hemos sido alertados por un incidente en una chalet de colmenar de oreja. A la llegada de nuestra uvi móvil nos encontramos con dos mujeres de 41 y 57 años con varias heridas en diferentes partes del cuerpo, compatibles con mordedura de perro. Y lamentablemente no hemos tenido más que confirmar el fallecimiento. Gracias.